Nuestra mexicana rifada el día de hoy, María Teresa Igartúa, eres maestra en Imagen Pública, una trayectoria de 17 años al servicio de programas y proyectos en la Administración Pública Estatal y Federal. Creaste la Fundación Sueños Urbanos, que es una belleza lo que estás haciendo con una gestión social, cultural, dedicada al diseño, al desarrollo de proyectos. O sea, te le estás rifando por México, María Teresa Igartúa, ¿verdad? Así es, Fernanda, gracias. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Sé que tienes una audiencia muy grande, eres alguien muy querida, muy admirada, muy respetada, empezando por mí y por toda la gente que te escucha y sé que podemos llegar a muchos rincones que tenemos en este país. Bueno, pues ya con eso ya... No, no, te voy a aplaudir, con ese apapacho, ya que te digo... No, estoy diciendo nada más que la verdad, te lo agradezco en el alma. Muchas gracias. Pero aquí la mexicana rifada eres tú, María Teresa Igartúa. A ver, ¿cómo te le estás rifando? ¿Qué es eso de Sueños Urbanos? Cuéntame. A ver, te voy a platicar. Por favor. Te voy a platicar un poquito, te cuento. Yo estoy convencida que las cosas pasan por algo y que los caminos de Dios son perfectos y por algo suceden las cosas. La Fundación Sueños Urbanos nació a raíz de que su servidora vivió una experiencia de violencia extrema y ahí me di cuenta de la vulnerabilidad que somos como seres humanos y que nosotros somos un instante, un momento. Hoy estamos y mañana no. Y de acuerdo a la violencia y la situación que vivimos en este país con las mujeres, que verdaderamente me preocupan, las cifras no mienten y tú y yo lo sabemos y todos los que nos escuchan lo saben, ahí surgió esa necesidad como parte de un proceso de resiliencia que viví a recuperarme mi salud física, mental, emocional del suceso de violencia, que dije, necesito transformar esta experiencia y hacer algo fair por los demás. Y hacer algo no nada más por las mujeres, por los niños que se encuentran en situación de calle con violencia extrema de parte de su padre, su madre o la gente que los recoge, los levanta, los lastima, porque esos son los delincuentes del mañana y que nos lastiman a todos los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Y entonces ahí es donde yo decidí transformar con otras personas este sueño que ahora se hizo realidad, ¿no? Y mejorar las condiciones de vida. En el año de marzo de 2019 se constituyó la Fundación Sueños Urbanos, como esa iniciativa, como antes lo mencionaste y te lo agradezco y lo valoro, con una gestión cultural y social dedicada a proyectos comunitarios, dirigidos a esta sociedad con una visión integral y enfocados a grandes desafíos que tenemos en nuestro país, que somos las mujeres, los niños, los ancianos y simplemente cada uno de nosotros. Yo creo que a veces no hacemos conciencia de dónde estamos y que la vida es maravillosa y es prestada. Como antes lo mencioné, somos un instante. Y así empezamos a trabajar y a formar un mundo de proyectos apoyando el fortalecimiento de organizaciones civiles encaminadas a un rescate social de todas esas mujeres y esos niños que se encuentran en una situación vulnerable. A veces, Fer, no sé qué opinas, empezando en la casa, ¿no? Que permiten que su marido o los hijos les falten al respeto. Y ese es un grado de violencia que a la larga puede causar grandes estragos. Pues yo te felicito, la verdad, esta labor es muy importante en estos tiempos, sabernos… ¿Sabes qué pienso, María Teresa? Que hay una sensación como de abandono de un gobierno, ¿no? Como de dejarnos a la deriva, como de no sentir ese apoyo tanto en los feminicidios. Esas cifras no existen, pues, ¿no? Entonces, cuando sale la sociedad civil, cuando se organizan y hacen sus fundaciones y se ocupan y se preocupan, ¿no?, porque el que esté viviendo en la casa de al lado esté bien, así como hablando con Katia de Artigas y Bárbara Anderson en el sentido de qué le está pasando a la gente que tiene discapacidad en sus hogares durante la pandemia, son un remanso de paz. Entonces, uno dice, ¡ay, mira, no me está ayudando acá, pero por acá le puedo hablar a fulana Mengano Sutano y hay una fundación que me echa la mano, ¿no? Exactamente, y coincido contigo, sí creo que estamos... Son valiosísimas su labor. Te lo agradezco que lo veas y que lo valores así, que la gente que tu radio escuchas, que están en este momento poniendo atención, así es. Desgraciadamente, sí siento que los feminicidios y toda la parte del valor hacia la mujer, el machismo que hay en este país, ha hecho grandes estragos. Yo te platico un poco que a mí me sacudió lo que yo viví, y sí te puedo decir que es tristísimo, que en el año de mil... Perdón, desde el 2018 se registraron 3,752 defunciones de mujeres. En los últimos años, en los últimos 29 años, desde 1990 al 2018, un promedio de 10 mujeres que diariamente mueren por agresiones. Es una tristeza que vivamos esto, y desgraciadamente se olvidan que estas cosas cuentan y suman. ¿Qué pasó ese día de la marcha? ¿Cuántas mujeres en este país y familias completas salieron a levantar la voz? Yo creo, Fernanda, que es de poner un granito de arena, como yo sé que tú trabajas y apoyas mucho a la mujer, y te lo aplaudes, al loro. Sí, soy mujer. Quiero ponerme a tus órdenes, la fundación, y trabajar en conjunto en lo que yo pueda sumar y aportar a todas esas mujeres, que por más pequeña que sea esa agresión, tienen que levantar la voz y la mano. Y con esta pandemia, efectivamente, hemos hecho mucho trabajo de labor social, lo pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en Facebook, en Instagram. Recorrimos esta gran y bella ciudad, vemos el hambre que está habiendo, la violencia que se está generando, empezando en casa, tuvimos el privilegio de grandes amigos como tú, empresarios, gente que se ha acercado, familiares, que donaron alguna despensa, otros nos donaron pan, y recorrimos esas pequeñas áreas vulnerables de este país, y la violencia y el hambre está creciendo. Y no quiero saber qué va a pasar más adelante. En esta fundación, que es la fundación tuya, Fernanda, y de todos, es una fundación muy consciente que no se pueden enfrentar estos grandes desafíos de manera sola ni aislada. O sea, necesitamos hacer un equipo, Fernanda, esto es de todos. Por lo cual, estamos haciendo un modelo de estrategias, precisamente de acción, para sumar los tres niveles de gobierno, invitarlos a los que nos están escuchando, a nuestros empresarios, a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas, a la gente como tú, para poder hacer un equipo y poder contribuir y hacer un gran trabajo por este país, por estos problemas que nos aquejan a todos, que desafortunadamente nos impactan a nuestra sociedad y a nuestros niños. No sé qué piensas un poco de esto. Para mí, te puedo resumir todo en una frase que pienso y que me gusta, que es Fundación Sueños Humanos, es una fundación y una ventana para imaginar otros mundos posibles, que todos nos veamos en cómo queremos estar más adelante, qué queremos de este país, qué quiero sacar de esta contingencia que estamos viviendo, de este modo de vivir que es diferente, de esta falta de economía, de flujo económico, de violencia extrema. Creo que es poner un granito de pie, está en todos, pero no sé qué opinas. Pues así el tema, mi querida María Teresi Gartúa. ¿Los datos de Sueños Urbanos cuáles son? Te lo agradezco. Mira, nuestro correo es contacto arroba sueños, sin eñe, urbanos.org. Tu presidenta fundadora, soy tu servidora, María Teresi Gartúa. Nuestra página web es fundaciónsuenos-mediourbano.org. Y nuestro Facebook es Fundación Sueños Urbanos. Gracias por estar aquí. ¿Qué significa para ti? ¿Con qué te quedas de haber estado? ¿En qué tal, Fernanda? ¿Qué significa para mí? Primero, es una gran oportunidad. Me quedo con el mejor sabor de boca, con una gran mujer, un gran ser humano que eres tú, que eres una gente muy sensible. Y agradezco y me quedo con la gran oportunidad de sembrarle a toda la gente que nos escuchó, gracias a tu programa, un granito de arena en su corazón y en su manera de pensar y de cambiar para poder hacer de este país algo mejor. Y de verdad los invito, Fer, a hacer y crear una conciencia de las distintas realidades que vivimos en este país y sumarnos todos, te incluyo a ti, a mí y a los que nos escuchan, a ser empáticos con los que lo necesitan y poder transformar nuestra vida. No sabes, me quedo con el mejor sabor de boca y te tengo en mis oraciones y en mi corazón. Gracias por esta gran oportunidad. Eres un gran ser humano, Fer. Gracias, Teri Gartúa.